Bueno pues estoy haciendo con las sobras de un pollo, le he quitado todos los huesos, un pollo que hice al horno ayer he metido las patatas también que hice al horno para engrosar un poco y estoy haciendo un caldo, sopa de pollo vamos y creo que le voy a poner, esta se llama bimi, que es como una especie de brócoli largo las mazorquitas y no sé si para los niños o fusili de wakame que son algas o esto Bueno hoy me he maquillado a oscuras porque no me ha dado la gana de poner la luz y claro así ha sucedido lo que he hecho es no maquillarme con rímel, intentar descansar un poco los ojos ya que voy a estar en casa y luego voy a romper todo esto y lo voy a meter a posteriori aquí, quitando los huesos obviamente esto lleva un poco de sal, un poco de aceite, mucha agua, un poquito de whisky que el ese obviamente se evaporará y bueno unas zanahorias Ostras, hoy es mi aniversario de boda y no me he dado cuenta, nos casamos en el matadero de Madrid un 15 de septiembre por lo civil y se me había olvidado, me acabo de dar cuenta Bueno ya he quitado todos los huesos, los huesines, he puesto unos garbanzos unos cuantos fideos, he hecho una especie de sopa de cocido, sin cocido una especie de sopa de pollo, caldo de pollo es una emergencia vale, se acabó se acabó el verano chicos oh dios mio deberíamos ir a rescatarlos yendo para Morning Glory a las 10 me podéis ver allí, si es que llegamos para hablar de mi nuevo formato Cocinando From The Heart espero que os gusten bien de sol metida en tráfico sin haber desayunado y para ir a hablar de un problema de cocina o sea que ¿y no hay dónde desayunar ahí o qué? no ¿uno entra con el móvil? sí, claro entramos en directo con Tania y Asera hoy Rebeca Terán Gus entramos, entramos, entramos si queréis ver el primer programa de Cocinando From The Heart lo tenéis aquí abajo estoy con Jesús Vázquez y yo creo que está muy bien ¿qué os voy a decir yo? lo podréis ver en Empty Mad saldrá cada lunes y bueno, estar atentos gracias